Ya dime tu mamacita Ya dime tu mamacita El besito que en la boca te doy Ya dime tu mamacita Que, que mamas Ya te metí en la duda y te la tengo que sacar Ya dime tu mamacita Que, que mamas Ya te metí en la duda y te la tengo que sacar Si tu mamas el cigarro Que, que mamas el tizón Que, que mamas el calor de tu corazón Que, que mamas el cigarro Que, que mamas el tizón Que, que mamas el besito que en la boca te doy Si tu sientes que te quemas Y no aguantas el ardor Yo tengo la pomadita Para calmarte el dolor Si tu sientes que te quemas Y no aguantas el ardor Yo tengo la pomadita Para calmarte el dolor Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el calor de tu corazón Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el besito que en la boca te doy Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el calor de tu corazón Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el besito que en la boca te doy Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el calor de tu corazón Que mamás el cigarro, que mamás el tizón, que mamás el besito que en la boca te doy Gracias por ver el video